Muy buenas tardes y muchas gracias al Consejo Económico y Social y su directivo por darme la oportunidad de hacerle esta presentación que espero sea como de 30 minutos dejando abierto para preguntas y respuestas el tiempo adicional. Esto, como ven, es sobre la metodología para desarrollar un sistema sector eléctrico. Habida cuenta de que he venido sugiriendo que lo que nosotros tenemos es un antisistema sector eléctrico. Una breve historia en esta sola lámina desde ese punto de vista de cómo ha ido cambiando el rumbo del sector eléctrico de un sistema a un antisistema es el siguiente. En 1956 Rafael Leonidas Trujillo nacionalizó la compañía eléctrica de Santo Domingo y creó la CDE para que fuera un sistema. En aquella ocasión trató también con las telefónicas pero no lo pudo hacer. Luego desarrolló un plan de electrificación total que se ha quedado en las mentes de los dominicanos para que nosotros podamos llevar electricidad al 100% de la nación. El mundo empezó a cambiar en 1972 con el embargo del OPEC. Algunos me dicen que es el 73, tengo que buscarlo. Y también entonces el rumbo de lo que pudo haber sido un sistema en ese entonces. Y lo que pasó es que la estructura empezó a cambiar hacia un rumbo equivocado. Puedo explicar en preguntas y respuestas cómo es que ahí empieza desde mi punto de vista ese rumbo equivocado. Entonces a partir de ahí el sector se volvió un antisistema que se empeoró y siguió empeorándose con muchos apagones después que la OPEC hizo el embargo a principios de la década del 70. Dos excepciones de autoabastecimiento tuvimos en medio que ayudaron a mejorar el rumbo hacia el mayor bienestar de los consumidores. Uno de ellos fue para los empresarios cuando se les permitió que importaran libre de impuestos generadores dentro de la crisis de los años 70 y el otro vino después a principios de los años 90 cuando llegaron llegó una tecnología disruptiva y penetró en la república dominicana y ahora está penetrando en muchísimos otros sitios del mundo y hay empresas que están trabajando con esos modelos de negocios para tratar de hacer un Uber de la electricidad. El rumbo empeoró con la capitalización, empeoró más con el acuerdo de Madrid, empeoró todavía mucho más con la estrategia del circuito A, B, C y D para los que están en la B, la C y la D y con durante todo este tiempo la gente, y este es un término importantísimo, buscándosela porque la gente no se queda tranquila el mundo cambió cerca de 1972 no sólo porque los precios de la energía se volvieron inestados sino que cada vez hay más gente que está enterado de qué hacer para defenderse y yo le he hecho la culpa a José Gutiérrez por estar presentando todo eso a Pagón y por televisión y esas huelgas porque los otros sitios donde no hacen huelgas pues se enteran. La conversación con la que se ha venido manejando el pacto pudiera decirse que ha estado en tres cuadrantes de tipos de conversación, un cuadrante que es el de descargar, alguien sangre y dice lo que él cree y lo cree fervientemente y lo repite como si fuera un rollo, un segundo de debate donde entran en contradicción intereses creados de los que hay en el pacto y uno, lo más sublime, es cuando a través de interrogantes se dialoga. A mi modo de ver no quiero separar, pero lo más que se puede hacer con esta parte que es la mejor de todas, las de dialogar, el diálogo reflexivo, aún así ese diálogo reflexivo está organizado para la primacía de las partes. En lo que yo he venido trabajando desde hace muchísimo tiempo es para dar, para trabajar con la primacía del todo y la primacía del todo produce una metodología distinta cambio de metodología para transformar el antisistema solicito por favor el beneficio de la duda durante estos 30 minutos por favor déjenme terminar, si quieren hacer preguntas la hacen después de esos 30 minutos muchas gracias, se las por adelantado la metodología de diálogo generativo se basa en la primacía del todo lo repito, en vez de la primacía de las partes para cambiar el rumbo que viene reduciendo el poder adquisitivo de la gente empezaré con la experiencia del cliente en ese sentido, hice contacto con un amigo arquitecto y le dije, lo que ahora propongo es un ecosistema eso es lo que está de moda, eso es lo que es Uber eso es lo que es Airbnb eso es lo que es la economía de acceso que ya llegó, no es que es algo que viene después que la industria eléctrica tiene ya ejemplos claros de cómo eso funciona lo que ahora propongo es un ecosistema donde los arquitectos participarían haciendo diseños adecuados al sistema sector eléctrico que reemplaza el antisistema o sea, en este, yo creo que ningún arquitecto haría una casa como la que nosotros estamos acostumbrados a ver que son fogones que necesitan una cantidad grandísima de aire acondicionado la respuesta del arquitecto, en dos partes la primera está aquí José Antonio, me alegra que insistas en el tema de la energía el ahorro, casas habitables, frescas, de un tamaño suficiente y que se sientan grandes, con mucha luz ese entrecochete de luz lo voy a explicar más adelante porque no es solo luz, es más aire acondicionado bueno, ya lo expliqué para que no haya que estar encendiendo bombillos para todo tenga varios sitios donde mudarte durante el día y poder ofrecer una integración eso es lo que hace cuando uno mira empezando por la experiencia del cliente una integración lo que nosotros hemos estado trabajando con las partes, con la primacía de las partes nosotros estamos trabajando con una desintegración que queremos integrar pero que es imposible sin hacer una transformación o sea, para ofrecer una integración para que la mayor cantidad de los sentidos disfruten y perciban ese entorno de manera directa en reducida cuenta que sea sostenible él tuvo un contacto hizo un diseño de un poliportivo en la Romana y vino y lo vio un equipo de baloncesto de Cuba que lo llamó y a las 9 de la noche lo buscaron en su casa para conversar con la gente del equipo el equipo dijo ha sido el único que han visitado en todo el mundo en que hace fresco sin tener aire acondicionado sugirieron que fuera a Cuba a dar un par de conferencias sobre ese logro entonces, él le dijo cuáles eran las cosas básicas las cosas primordiales las cosas esenciales pero no es así de sencillo y cuando dice no es así de sencillo hay muchos detallitos que se van sumando y al final la gente dice ¡ah! ¡qué agradable! ¡qué chulo! entonces dice has dado en el clavo cuando haces eso ya le quité algo de lo que me dijo y arriba de eso que cumpla con su cometido y que sea y que sea un ejemplo vivo de lo que es un antisistema exagerado para que ustedes lo uso para representar como un ejemplo del antisistema extremo que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana y que me salió hace poco tiempo en un informe de The Economist y ahí ustedes pueden ver como la gran mayoría de los países tienen un comportamiento que a lo mejor es antisistémico todavía y que pudiera mejorarse pero el comportamiento de los Estados Unidos hasta el 2013 yo no sé si lo que hizo Obamacare va a estar cambiando esa situación y no quiero afectarlo no se crean que yo estoy atacando Obama no esto es hasta el 2013 y se ve ahí en la A de amigo cuando digo que le agregó la lámina eso se me quedó ahí pero básicamente este es una representación de cómo es que un antisistema en el cual cuesta hay un gran gasto que no se compensa y por mucho yo creo que a lo mejor el sector eléctrico dominicano le gana y por mucho también al sector salud de los Estados Unidos sector eléctrico antisistema actual está empleando una metodología de arrastre contra adquisición con poca innovación lo último que vimos es que no se puede dejar que la comercialización entre a la innovación sino que la comercialización por las reglas de juego que hay tiene que quedarse como un monopolio del que las distribuidoras son buenos hay una sinergia negativa mucho costo con pocos resultados dominado por los intereses creados de los actores no solo del pacto sino también de la gente común que se la busca que han venido buscando que se la han venido buscando e inducen derroche gracias a Henry Ford que resolvió un problema grandísimo hace un siglo que fue que tenía unos efectos secundarios de que la gente ya no podía ni caminar por la calle entonces el amigo Henry Ford nos legó lo que nosotros tenemos hoy la integración vertical y sus derivadas que todavía se quedan en la mente de la gente de que lo grande es lo mejor pero dentro de lo grande no se garantiza un sistema Ford dijo en aquella ocasión y todo el mundo lo sabe que si le hubieran preguntado mis clientes que es lo que necesitaban me hubieran dicho caballo más rápido cuando le preguntamos a toda esta gente durante varios meses que era lo que necesitaban solamente podían necesitar lo que le estaban bombardeando los anuncios por la televisión no podían decir otra cosa sector eléctrico sistema emergente la metodología de trayectoria que vengo hablando de ella hace un rato con transformación que permite gran innovación a la que le sigue un diálogo generativo de transición en el pacto eléctrico o sea si nosotros llegamos a un a una primacía de las partes entonces va a haber un acuerdo de a donde que queremos ir y no de que cada uno esté jalando por su lado entonces ahí ya a partir de ahí entonces las discusiones de las notas que se están viendo es muy diferente porque esto vamos a tratar de alcanzar con esta metodología de trayectoria de información una sinergia positiva que tenga poco costo pero produzca grandes resultados como por ejemplo el propósito del máximo bienestar social el ejemplo de Henry Ford tiene acá dos arquitecturas una arquitectura era la cadena de producción y otra arquitectura que salía en el segundo nivel de esa arquitectura eran los carros y todos los componentes de los carros y los subcomponentes etcétera eran parte de la segunda arquitectura en lo que yo le estoy hablando ahora y en la propuesta que yo hice hay dos arquitecturas pero en lo que yo he concentrado mi labor es en la arquitectura superior y esa arquitectura superior esa arquitectura superior da paso a una arquitectura a una arquitectura inferior de muchos niveles que va a permitir la competencia en la comercialización de electricidad al por mayor y al detalle entonces por eso acá esta figurita de Henry Ford uno ve ahí la cadena y también ve el carro y el objetivo fundamental era que yo estoy trabajando y el pacto debe trabajar para la arquitectura superior y dejar de meterse en muchísimos detalles que en realidad deben ser abiertos a la comercialización especialmente en lo que se refiere a la comercialización al por mayor y al detalle y quizás también a las redes de transporte entonces vamos a ver ahora con este contexto primero una definición de sistema y antisistema la definición de sistema que yo he elegido viene de una traducción libre del libro arquitecturía de sistema en realidad System Architecting de que está ahora en su tercera edición de parte de Mark McGeer porque ya de Harry Renchi de Corgolo Tennis pero en las tres dice lo mismo un sistema es una colección de cosas diferentes que juntas producen resultados que no pueden lograr ellas solamente eso es importantísimo pero el valor agregado por los sistemas está en las relaciones entre esos elementos no los componentes y por lo tanto esa es la idea que siempre la vemos del lado positivo pero creo que es importantísimo poder haber tenido el tiempo que me dieran la oportunidad de haber descubierto la síntesis de lo que yo considero un aporte valioso no para la discusión aquí para la discusión en el mundo especialmente en la cita que se está dando ahora mismo sobre COP21 la conferencia de las partes 21 que sigue un esquema parecido a este y yo le estoy diciendo ellos necesitan dar un giro a dar la primacía del todo si quieren resolver el problema al final si quieren escuchar algo de esto también se lo voy a hacer aunque ya yo le he estado mandando e-mails a los que los reciben yo se lo mando trato de mandárselo a todos pero hay muchísimos que están bloqueados creo yo mi aporte entonces es el valor sustraído en los antisistemas que también están pero en las relaciones adversas entre las partes o sea alta sinergia negativa resulta de múltiples círculos viciosos que se refuerzan entre sí con lo que nosotros tenemos en el sector eléctrico esta fue la propuesta que yo manté para el pacto bien sencilla la cortaron le quitaron algunas cositas la peinaron y la pusieron en el pacto como tres propuestas y dice así en vez de seguir con ejes temáticos en generación transmisión y distribución que mantiene círculos viciosos en el sector y si quieren les puedo mostrar uno de esos círculos viciosos especialmente una carta que le escribí a un agente del Banco Mundial en el año 2005 explicándole parte de ese problema que sería bueno que le escuchen después en la parte de comentarios la propuesta para la redefinición del pacto eléctrico divide el nivel superior de la arquitectura del conjunto de la industria eléctrica en dos grandes partes las redes eléctricas de transmisión y distribución se reintegran y se mantienen reguladas se crea un mercado sobresaliente de comercialización un mercado con alta sinergia en que los mercados mayoristas y minoristas se refuerzan entre sí en un círculo virtuoso abierto a la competencia con la mínima intervención del Estado o sea si hay algunos agentes que quieren protección del Estado para competir con los que no tienen protección del Estado eso es un crimen lesa humanidad coordinando esas dos grandes partes para que se refuercen mutuamente también en un círculo virtuoso las redes solo las redes se expandirán al mínimo costo a largo plazo mientras que el mercado amparado amparado con la garantía de la información cada vez más barata se expandirá para agregar el máximo valor a largo plazo con el propósito de aproximarnos con la suma de estos dos entre el conjunto de ambas lo más posible al máximo bienestar social transformación al mercado eléctrico sobresaliente servicio continuo algunos de ustedes habrán mal visto la palabra USA un país sin apagones que me nació en el año 2003 cuando empecé a decir que yo podía decir como se hace porque antes de eso yo decía para que hagan digo no ahora yo voy a decir hacer para aunque se crea que yo no estoy haciendo nada físico no es necesario eso yo se lo dejo a los innovadores a los competidores del nivel inferior servicio continuo que los clientes no están esperando pero les encantará teniendo derecho y responsabilidad para por ejemplo hora a hora comprar y vender lo que necesiten para contratando para abastecerse parcial o tantalmente o hasta abastecerse vender y comprar la diferencia que les reste de su sistema de su propiedad entonces contratar capacidad instalada en el mercado o invertir en ella para su propiedad y esto el esquema fundamental es que hay que finalizar todo este esquema de concesiones porque cuando se le da una concesión a alguien para comercialización no para distribución para distribución de redes para redes yo lo vería bien pero para la comercialización de electricidad desde el momento en que a alguien le dan una concesión monopólica estamos haciendo un daño grandísimo entonces las concesiones no tienen ningún sentido pero podemos hablar más de eso al final todo el ecosistema sería un ecosistema energético que sería un paradigma que se vuelva nuestra marca país o sea es un viaje de 180 grados para ir desde un mundo hacia la segunda edad media para ir a la primera revolución tecnológica de la civilización sistémica y haciendo que la electricidad sea nuestra marca país y que nos saque de los últimos lugares de las listas esas que andan por ahí y nos coloque en los primeros lugares o sea y sirva entonces de influencia a otros sectores por ejemplo la educación salud combustibles combustibles teléfono la presentación del BID escuchamos a Masara decir que el sector telefónico se estaba deteriorando y se ha estado deteriorando por el ejemplo malo que le estaba dando el sector eléctrico construcción para que se refuercen mutuamente con el sistema energético y aumente el poder adquisitivo de la gente ese aumento del poder adquisitivo es el que o sea o es la reducción del poder adquisitivo de la gente es el problema más grande que tiene la república dominicana en estos momentos que está eliminando la clase media todo lo que da invertir la fuga de cerebro o sea no es invertir con dinero sino es darle marcha para atrás a ese grave problema para que la gente que tenga la capacidad de desempeñar de agregar valor retorno atraer al ecosistema líderes potenciales que se han fugado y crear condiciones para que no se fuguen muchos de mis estudiantes de INTEC pasaron a proteger el status quo y están trabajando en muchas de las compañías internacionales que trabajan y que en parte si ustedes lo examinan con mucho cuidado sustraen valor del sistema transformar en sistemas los planes de pensión ese es otro antisistema que los trabajadores le están le están sustrayendo su creación de riqueza de muchos años a través de eso y es un elemento crítico para financiar inversión en moneda local para el sistema para el ecosistema transición al ecosistema mayormente renovable es una visión ecosistémica crecientemente distribuido donde habrá menor uso de generación central y red de transmisión mayor uso de redes de distribución que servirán en doble vía y un aprovechamiento de la capacidad instalada propiedad de los clientes eliminación del control de precios y discriminación al por mayor y al detalle todos los precios deben nacer del precio spot que resulte de un mercado completo y bien instalado donde aparezca la función de la oferta y la demanda y no un mercado mayorista que los rige la oferta si con una demanda que no tiene elasticidad el desarrollo de esto es implantar y aprovechar la inversión que han hecho los consumidores que no es chica para dotar la demanda de elasticidad y seguirla seguir con la instalación de paneles solares posteriormente haciendo la transición hacia ese nuevo modelo de sistema que elimina el antisistema la tarifa la tarifa técnica va vinculada a unos estudios que se basan en una idea errónea porque detrás de ellas llevan detrás subsidios compensaciones cosas que están con las crisis que nosotros hemos estado bien fuera de todo de control la superintendencia de electricidad ha estado maniobrando esos precios fijos lo cual hace un daño 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 a este país grandísimo en combustibles visto esto en lo anterior entonces en combustible el precio de importación y los impuestos a a lo que incluye el pago de la deuda externa según su contenido calorífico debiera ser el mismo para los chiquitos y para los grandes para que la gente no tenga que estar pagando una gasolina tan y tan grande mientras hay una parte del sector antisistémico que le hurta entonces básicamente estos precios debieran ser libres y sin discriminación al por mayor y al detalle en un plazo de una transición para instalar eso y claro hay algunas cosas en las cuales que corresponde por ejemplo el margen de comercialización y el plete que depende de los volúmenes eso se quedaría en función entonces antisistema y este es un punto fundamental induce a los IPPs renovables hay una queja en la prensa de algunos actores y expertos el viernes y hoy en la prensa ahora por él con él que piden que le garanticen esto es la interpretación mía a lo mejor está equivocada un contrato y concesiones que aseguren beneficios futuros en un mundo muy incierto el argumento del gobierno esperar el pacto fiscal porque supone que habrá que hacer sacrificio mi respuesta es que con un sistema no hay necesidad de garantizar el contrato ni tampoco esperar el pacto fiscal la propuesta mía está de nuevo acá se la leo para tener continuidad porque es probable que no hayan captado algunos de esos detalles en vez de seguir con ejes temáticos en generación transmisión y distribución que mantienen círculos viciosos en el sector la propuesta para la redefinición del pacto eléctrico divide el nivel superior de la arquitectura del conjunto de la industria eléctrica en dos de industria eléctrica global yo no estoy hablando nada más para RD estoy creando un espacio para que nosotros creemos riqueza y exportemos global en dos grandes partes las redes eléctricas de transmisión y distribución se reintegra y se mantienen reguladas y se crea un mercado sobresaliente o sea con alta sinergia de comercialización en que los mercados mayoristas y minoristas se refuerzan entre sí en un círculo virtuoso abierto a la competencia con la mínima intervención del Estado coordinando esas dos grandes partes para que se refuerzen mutuamente también en un círculo virtuoso las redes se expandirán al mínimo costo a largo plazo mientras que el mercado amparado con la garantía de la información cada vez más barata se expandirá para agregar el máximo valor a largo plazo con el propósito aproximándonos entre el conjunto de ambas lo más posible al máximo bienestar social preguntas y respuestas sea breve por favor aplausos